¿Por qué se llamaste trillando la fina? ¿Picando la fina para el que decida de recorrer la ruta? No, no, para el de la ciudad trillando la fina es quedarse en un departamento, un ambiente Picando, picando y que venga un puto y diga me hace un pasecito loco No, no, picando, picando y que venga un puto y diga me hace un pasecito loco Hace un departamento, un ambiente y que venga un puto y diga me hace un pasecito loco ¿Por qué se llamaste trillando la fina? La ciudad trillando la fina es quedarse en un departamento, un ambiente Tras un pasecito loco Y que venga un puto y diga me hace un pasecito loco Picando, picando y que venga un puto y diga ¿Por qué se llamaste trillando la fina? Tras un pasecito loco ¿Qué es trillando la fina? No es otra cosa que cosechar la mejor semilla que se ha sembrado ¿Por qué se llamaste trillando la fina? ¡Alto!